Música Necesito de todo, porque se da de toda mi casa, todas las cosas se parquieron, no tengo nada, me quedo sin nada. Música Estamos acá, mirando ese reto tan grande, hoy la respuesta ha sido efectiva, pero también el sistema en todo el territorio nacional está activado en máxima alerta. Música Gracias al presidente, la primera dama y a ustedes. Música Y todos bien y muchas felicitaciones a ustedes por este trabajo, por este apoyo que nos están dando aquí en Providencia. Música Música